En penúltimo debate de la adición presupuestal en comisiones económicas conjuntas, se confirma que los recursos se pueden utilizar para emergencias por hora invernal. Se puede llevar todo lo posible y todo lo necesario. En el caso de la región Caribe, concretamente en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, para recuperar las cuencas de los ríos que se desbordaron, para reparar viviendas que, como en el caso de Bosconia, Cesar, hubo un daño incalculable enorme que todavía no se ha corregido. El alcalde de Turbaco confirmó que su municipio está actualmente inundado y busca el apoyo del gobierno. Turbaco tiene unos barrios que se inundan, precisamente por eso ando en Bogotá, entre otras cosas, gestionando recursos para hacer unos drenajes pluviales en mi municipio, pues que eviten las inundaciones. La adición presupuestal es una necesidad urgente, es una necesidad que reclamamos muchos pueblos que sufrimos por las inundaciones. La adición presupuestal tendrá un rubro por el orden de los 16.9 billones de pesos para utilización en el presente año. La adición presupuestal tendrá un rubro por el orden de los 16.9 billones de pesos.